Al mediodía de este miércoles santo, cientos de familias iniciaron su travesía a las provincias del país. Muchos aprovecharon este descanso de Semana Santa para visitar a sus familiares y otros para disfrutar de las playas nacionales. A pesar de lo anterior, desde horas de la madrugada varias terminales de buses fueron abarrotadas por los viajeros que se dirigían al sur y al occidente del país. Una de ellas, la Central de Transporte Sur, Centrasur, según fuentes oficiales, entre 4 y 11 de la mañana. Hubo no menos de 7 mil personas en este recinto. También, desde tempranas horas, se constató la afluencia vehicular en la garita del peaje en la autopista Palin-Escuintla. Las autoridades encargadas del monitoreo expresaron que esperan en dicha ruta circulen 35 mil veraneantes al terminar el miércoles santo. Además, cuentan con asistencia médica, mecánica y servicios de grúa con personal capacitado. Por aparte, el Aeropuerto Internacional Aurora espera recibir a 205 mil turistas en los primeros 15 días de abril, 361 personas en el Aedrónomo de Quetzaltenango y 3 mil turistas en Petén. Para DCA TV informó Noé Pérez.